El décimo futbolista nicaragüense con mayor valor de mercado en la actualidad es el experimentado defensa de 27 años Cristian Reyes. El nacido en Liberia, Costa Rica, posee un valor de mercado de 140 mil dólares, cerca de su máximo valor histórico, que en 2019 llegó a ser de 220 mil. Reyes finalizó recientemente su tercer torneo en las filas del Municipal Pérez Celedón de la Primera División Costarricense. Un torneo clausura, bastante gris para el seleccionado nacional, ya que apenas logró disputar seis de los 22 partidos que disputaron los Guerreros del Sur en el torneo clausura. En la novena posición, como el futbolista pinolero con mayor valor de mercado, encontramos al veterano extremo de 33 años Brian López. El nacido en Alajuela, Costa Rica, cuenta con un valor de mercado de 140 mil dólares, cerca de su máximo valor histórico, que en 2015 llegó a ser de 275 mil. López finalizó recientemente su tercer torneo en las filas del Sporting San José de la Primera División Costarricense. Un torneo clausura, con poca actividad para el seleccionado nacional, ya que apenas logró disputar siete de los 22 partidos que disputaron los libertos este clausura. El octavo futbolista nicaragüense, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el veterano lateral de 35 años Francisco Flores. El nacido en Liberia, Costa Rica, posee un valor de mercado de 140 mil dólares. Muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2014 llegó a ser de 250 mil. Flores finalizó recientemente su segundo torneo corto en las filas del cacique de Iriangén. Un torneo clausura, con bastante actividad para el seleccionado nacional, ya que logró disputar 14 de los 22 partidos que disputaron los blanquinegros este pasado torneo clausura. El séptimo futbolista nicaragüense, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el habilidoso extremo de 29 años Bayron Bonilla. El nacido en el departamento de Granada, posee un valor de mercado de 165 mil dólares. Muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2019 llegó a ser de 275 mil. Bonilla finalizó recientemente su primer torneo corto en las filas del Real Estelí, volviendo a Nicaragua, luego de siete temporadas en el fútbol costarricense. En su primer torneo con los estelianos, Bonilla se coronó campeón del torneo clausura 2023, aportando dos goles en 19 partidos. En la sexta posición, como el futbolista pinolero con mayor valor de mercado, se ubica el experimentado portero de 31 años Douglas Forbis. El nacido en Nicoya, Costa Rica, cuenta con un valor de mercado de 165 mil dólares, bastante cerca de su máximo valor histórico, que en 2019 llegó a ser de 190 mil. Forbis finalizó recientemente su segundo torneo corto en las filas del Real Estelí. Un torneo clausura, bastante agridulce para el seleccionado nacional, ya que aunque se coronó campeón, solo logró disputar 10 de los 22 partidos, que disputó el tren del norte este torneo clausura. El quinto futbolista nicaragüense, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el experimentado extremo de 29 años Pablo Gallego. El español nacionalizado nicaragüense, posee un valor de mercado de 165 mil dólares. Cerca de su máximo valor histórico, que en 2016 llegó a ser de 275 mil. Gallego, finalizó recientemente su primera temporada en las filas del Resources Capital de la exótica Premier League de Hong Kong. Una campaña, bastante buena para el seleccionado nacional, ya que desde su llegada, se convirtió en titular, llegando a aportar, un gol en 15 partidos. En la cuarta posición, como el futbolista pinolero con mayor valor de mercado, se ubica el prometedor mediocampista de 24 años, Jacob Montes. El nacido en el estado de California, cuenta con un valor de mercado de 165 mil dólares. Siendo este el máximo valor de mercado que Montes ha alcanzado desde su debut como profesional en 2017. Montes se encuentra disputando su segunda temporada en las filas del Botafogo, de la Serie A brasileña. Un arranque de temporada, bastante complicado para el seleccionado nacional, ya que no ha contado con muchos minutos, desde que llegó a las filas del Fogao. En la tercera posición, como el futbolista pinolero con mayor valor de mercado, encontramos al mediocampista de 25 años, Matías Belli Moleskreb. El nacido en Madrid, España, cuenta con un valor de mercado de 220 mil dólares. Bastante cerca de su máximo valor histórico, que en 2020 llegó a ser de 275 mil. Matías se encuentra disputando su segunda temporada en las filas del Sandnes, de la segunda división de Noruega. Un gran inicio de temporada para el seleccionado nacional, ya que se ha logrado consolidar como titular e incluso se destaca como el segundo máximo goleador de su equipo. El segundo futbolista nicaragüense con mayor valor de mercado en la actualidad es el joven defensa de 23 años Juan Luis Pérez. El nacido en San Carlos, Costa Rica, posee un valor de mercado de 275 mil dólares. Bastante cerca de su máximo valor histórico, que en 2022 llegó a ser de 300 mil. Pérez finalizó recientemente su primer torneo en las filas de la Liga Deportiva Alajuelense de la Primera División de Costa Rica. Un campeonato clausura, bastante bueno para el seleccionado nacional, ya que logró disputar 19 partidos, obteniendo un subcampeonato en su primer torneo con los manudos. Juan Luis Pérez, futbolista que jugará con la selección de Nicaragua. Y en la primera posición, como el futbolista pinolero con mayor valor de mercado, se ubica el delantero de 24 años Ariagner Smith. El oriundo de Somoto cuenta con un valor de mercado de 500 mil dólares. Siendo este el máximo valor de mercado que el ariete somoteño ha alcanzado, desde que debutó como profesional en 2014. Smith se encuentra disputando su segunda temporada en el Panebesis de la Primera División de Lituania. El seleccionado nacional está cuajando su mejor temporada en el viejo continente, destacándose como el máximo goleador y el segundo máximo asistente de su equipo.